¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Primico, lo hemos conseguido. 10.000 suscriptores. Esta es una meta de las tres que me puse para este año y me habéis ayudado a conseguirla. Muchísimas gracias a todos. No tengo palabras para agradecer todo este apoyo. Si todavía no formas parte de esta familia, este es el momento de que te suscribas a mi canal. Y nada más, Primico. Espero que disfrutéis del vídeo. ¿Dónde estás tú ahora? Está a punto de morir. ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, hombre! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué estás haciendo con eso? Por nada, voy a morir. ¡No! ¡Tira por ahí, hombre! ¡Que te huele la boca! ¡Tira por ahí! ¡Es español, chepavo! ¡Oco, que te huele la boca! ¡Tira por ahí! ¡Hacho, que te roviento, vente! ¡Dios, que te roviento! ¡Escúchame, loco! ¡Tú! ¡Espérate, que me llama! ¡Espérate! ¡Vale, vale! ¡No te mato! ¡Ay, me ha dejado! ¡Uy, esta zona está caliente, eh, Amper! ¡Está bueno o malo! ¡Está más caliente que yo! ¡Por mí, bueno! ¡Se deja algo de ropa al colega ahí! ¡No, no! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Oh! 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 ¡Carlos PNTO se ha resuscrito por cuatro meses! ¡Listo! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua uno a la derecha! ¡Ahí viene por el agua! ¡Ahí viene por el agua! Ampere, yo voy a armas por todos lados, a nieve, he puesto minero No de aumento, no apaño ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada, ¿no? No, nada Vale, vamos a hacer una cosa Salgo Toma, anda que no hay azufre, bro Pilla madera Voy a pillar de piedra ¡Loco! What the fuck, mira cuánto azufre Vamos a mejorar de rapidez El 2x2 Bueno, el 2x1 Si fuera a pillar un semi Con ese stun me iba de una a los túneles Amper ¿Qué tiene? Vale, la tengo un poco para acá Lleva una Se va, se va Lleva dos Otra ¿Ha caído? Sí Ah, qué pena 15 de lobo ¿Qué tiene? 15 de lobo y un pico bueno Wow Ahí se sigue metiendo la casa ¿Sí? Sí, yo he visto lo lejos Voy para allá a ver si estamos A ver Vale Y los dos de antes ¿Vienen para casa? Sí La puerta de la casa La primera y de la derecha No, la segunda Lo veo, lo veo Me he metido adentro Le he metido con la Con la pay Todo Me lleva la Dame info Todo desde fuera Sí, sí, voy a ir Vale, están los dos por la carretera Puntando la puerta ¿Los dos? Sí ¿Cerca? Sí Otra de la casa Y otro puntando la puerta Parece que se van No, no, está todavía La misma pita La otra de antes Ahí se va Son tres Muerto, creo Muerto Muerto Vale, ese está vivo No me ha dejado nada Vale, te digo Me han pechado mierda ¿Lo llevas todo? Sí No llevas nada Una lejana Yo no le he pillado Ah, sí, le he pillado 23 balas Toma, ahí tiene un casco de lobo, brother Nos vamos a mover ahora de aquí Pero de una, eh Amper También he puesto esto Aquí hay una de metal Para cuando Ponga los de los puntos del canal Cuando hagamos un raid O Sí Cuando hagamos un raid Y salga profit Tiraré punticos Y saldrá la animación esa Os daré puntos del canal Pues sí, gente Viendo el crecimiento del canal He decidido que Voy a poner Ya mismo Próximamente Puntos en el canal Con los cuales Podréis comprar Códigos de Steam Para comprar videojuegos Claves Skins Muchísimas cosas Todo eso En mi canal de Twitch Por cierto Si todavía no me sigues En mi canal de Twitch Lo tienes abajo En la descripción Metal Metal no voy a picar Porque no tenemos ni pa' un horno Vamos a hacernos Unas tartes Bunkertillos Todo chillis, ¿no? Hostia, pero estamos lejos de casa Si, si vamos pa' casa Recibamos con el camino Un tío Vale, estamos jodidos ¿Dónde están? Vale Lleva dos Creo que vive ahí ¿Que lleva el que mata a estar? ¿Veis? Si, tiene pinta De que viven ahí Muerto Buena No vive ahí, ¿no? Bueno, primicos Vamos a por esa meta De 600 likes En este vídeo Y tenéis un vídeo Pasado mañana Eh, nada Pipe y compuesto No apareció de la nada Sí, tío Yo digo Ya estamos muertos ¿Qué ha tirado? Nada Un kayak Bala de pistola Revolver Tarjeta Tarjeta roja y azul ¿Sí? Ya está, gente Definitivamente Petro ¿Dónde? Vale Muerto 150 de scratch Increíble, tío Increíble, loco De todos los whippers ¿Sabes? Que llevamos mal Madre mía Look y guay, loco Ojo Me muero, me muero Amper Me cae en un bonde Me ha pegado doble mocha ¿Tienes cura? Vete, vete 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 Dios, qué dos mochas me ha pegado Bro A uno de vida me ha dejado Me lo has pegado ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Sí No puedo salir Te doy info ¿Qué hace? No lo ve Estoy abajo Como tuya Como volteo a la altura roja Super F Ahora lo ha agregado ya, seguro No, no, está encima a mí Vale, se tiene encima justo Hacia 70 Vale, me puse un poco Oh, bueno Se ha tirado Se ha tirado para abajo A tu derecha Hacia 60 Su cuerpo está arriba, ¿no? Eh, sí Pero ya no lo veo a él Se ha tirado para abajo Hasta aquí Hasta aquí 2,60 Me lootea 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 Muerto No me cae en bala, ¿eh? No me ha levantado ¿No te ha levantado? LOL LOL Amper, ven rápido Voy Inventario Inventario lleno de azufre Y de mena Sí Sí ¿La has cogido todo, todo? Sí, sí, todo, todo Tiene un poco de ropa Ahí como va Pero es un malo Hemos trunfado, ¿eh, bro? Por favor Dos cubrides de aquí arriba ¿Cómo? Es probable, es probable Seguramente muchos de vosotros habéis visto el vídeo de mi base de trío Pues ahora hago el búnker de esta manera Así que podéis copiar este fragmento de vídeo Y ya sabéis hacerlo Ya simplemente nos dediquemos a mover todo el loot a la base nueva Le dimos un poco más de protección Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo